La Última Copa La Última Copa Ha venido a recordarme Estoy perdiendo a lo grande Y por culpa de licor La culpa fue mía Y no obra del destino La ayuda de ese vino Me enredé con este amor Pero quiero aclararle compadre Y hasta el hombre más sensato Esos amores baratos llevan a la perdición La Última Copa La quiero brindar con ella Pidiendo que vuelva Y que olvide el rincón La Última Copa Y en que Dios se lleve mi vida Se la voy a dar servida Con gotitas de este amor ¿Estás oyendo mamacita? ¡Échale player! La Última Copa La Última Copa La Dominica fue mía Y no obra del destino Con ayuda de ese vino Me enredé con este amor Pero quiero aclararle compadre Que hasta el hombre más sensato Esos amores baratos llevan a la perdición La Última Copa La Última Copa La quiero brindar con ella Pidiendo que vuelva Y que olvide el rincón La Última Copa Y que Dios se lleve mi vida Se la voy a dar servida Con gotitas de este amor La Última Copa 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 La Última Copa